Alrededor de 3.000 estudiantes de medicina realizan pesquisas en Granma ante el rebrote de contagiados por el nuevo coronavirus. Más de 80 casos confirmados en la última jornada hablan de la necesaria disciplina que aún no tienen todos los granmenses en su conducta cotidiana. Eso es una de las causas por las cuales también estamos en esta situación actual y tiene que ver con la indisciplina también con la que se vive, especialmente por la baja autorresponsabilidad que tienen muchas personas, donde hay unos que sí cumplen las medidas establecidas, aquello que siempre se dijo del nuevo modo de vida, que es el nasoguco, el uso correcto del nasoguco, el uso de sustancias desinfestantes, la limpieza, la higiene de las manos, el distanciamiento físico. El Grupo Temporal de Trabajo en el Territorio Oriental adopta medidas urgentes, algunas de ellas vinculadas a la salud pública, al abrir nuevas capacidades para aislar a sospechosos y a contactos de enfermos. La situación más compleja en el municipio de Guayamo, donde en los últimos 15 días ya se han identificado 290 casos y tiene una tasa de incidencia de 121,3 por 100.000 habitantes. La provincia acumula unos 800 pacientes confirmados con el nuevo coronavirus, de ellos cerca de la mitad en los últimos 15 días. Cifras preocupantes que deben disminuir siempre que la población actúe con responsabilidad y disciplina en su vida diaria adaptada a la nueva normalidad. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.